De lejos canto Porque anhela el corazón Cantarle ese rincón que no se olvida De lejos canto Mi más sentida canción Que llena de recuerdos nuestras vidas Hay que ver como de noche La luna va castigando El palmar Y con látigos de plata Va azotando inútilmente el mar Y se ven maravillosos Como duendes en retoso Los destellos intranquilos En el límpido cristal Noche Sutil maravilla Yo vi en quebradillas La noche más linda La noche más linda Que podía soñar Calidad Calidad Salpicada de estrellas Romance y crellas Canciones que tienen Sabor tropical 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 Salpicada de estrellas Salpicada de estrellas